Bueno, desde Radio Gráfica y el programa Quien Quiero Y Que Oiga, estamos en la morgue judicial en estos momentos. Están todos los compañeros, colegas, periodistas de todos los canales nacionales de televisión. Hace una hora aproximadamente, Sergio Maldonado, un hermano de Santiago, confirmó por los tatuajes que efectivamente el cuerpo era de Santiago Maldonado. En estos momentos, la Correpi, Organismo de Derechos Humanos, Estudiantes del FUBA y el Encuentro Nacional de Memoria, Verdad y Justicia, más la izquierda socialista, están convocando a la Plaza de Mayo. La última información que nos llega es que el Gobierno Nacional mandó la orden para que se vaya toda la zona de Plaza de Mayo. Venimos todos los muchachos. Están los de los medios manchados por sangre ahí. Filmalo. ¿Quién está convocando? FUBA, Encuentro Nacional de Memoria, Verdad y Justicia, la izquierda socialista y los organismos de Derechos Humanos. Bueno, ayer, en todo el día de ayer, intentamos ser prudentes. Lo hablamos con Leopoldo Moró, lo hablamos con Graciana Peñafor. Todo indicaría que esto iba a suceder. El cuerpo hallaba en el río Chubut de Santiago Maldonado. Es impactante ver cómo la gente llega a dejar velas aquí en la puerta. Vení, por favor. Tengo miedo a un negocio para llamar. Todas esas paranoias, esas cosas. Todo esto es lo que la gente está dejando. Cartas a la familia de Santiago Maldonado. Es muy duro. Vamos a seguir informando en una hora aproximadamente desde Plaza de Mayo. Gracias.